de la ciudad de Nueva York. Ay, qué divinidad, ahí están escuchando la orquesta filarmónica de Nueva York durante uno de sus conciertos, sí, ahí cómo lo ve, en medio de la calle. En la Gran Manzana, algunos miembros de este respetado conjunto rentaron varios vehículos y sorpresivamente para diferentes vecindarios para deleitar a sus residentes de esta, como sabemos, una de las ciudades más golpeadas de este país. Yo creo que tanto, tanto las personas que viven en los alrededores, deben haber estado agradecidos como ellos, deben sentir la necesidad de poder practicar, de poder seguir brindando su música al público. Bueno, y de eso pasamos a dos clavadistas profesionales que realizaron lo que fuera la primera sesión de clavados, pero debajo de la tierra. ¿Cómo? Y es que resulta que este cenote está localizado a 120 metros bajo tierra, pero dentro de una mina de sal en Rumanía. Los atletas decidieron saltar desde una plataforma instalada en las paredes rocosas, pero pues debido al alto contenido salino, la zambullida no fue tan profunda como ellos hubiesen querido. E inclusive es que la misma agua los ayudaba a que los clavadistas flotaran. Así que... Sí, por la sal, ¿no? Se divirtieron mucho, pero mira qué increíble. Sí, la sal te hace que flotes y además es muy terapéutico. Oiga, pero vamos a terminar con estas imágenes de este hombre en Egipto que dice, no tengo iPhones. Sí, esa es la frase favorita de este hombre, quien ha dedicado su vida a coleccionar teléfonos vintage, o mejor dicho, antiguos. Amante de lo análogo, este hombre tiene más de mil teléfonos, cien telégrafos y hasta uno que otro radiófono utilizado en el ejército americano y británico. Oye, ¿cuánto costarán? No sé, pero lo que no sé si sirven. Bueno, ya regresamos, amigos, con más aquí en Un Nuevo Día.